Bueno, soy la subdirectora Diana Solís González de la Escuela Ramón López Velarde. Aquí mi cargo es estar al pendiente de lo que son los salones, desinstalaciones y de todo. Desde el mes de mayo se presentan cortos en la escuela que no es suficiente la capacidad de energía que tenemos, porque son 18 grupos, son muchos aires, los maestros trabajan con su computadora, sus cañones, entonces se nos quema seguido el cableado, se ha tratado de solucionar el problema tres veces, ya no se solucionó. Lo último que pasó es que fueron aquí los talleres, los talleres de todo el sector. Se quemó parte de la instalación del cableado, que es muy viejo porque la escuela cuenta de 40, 50 años de vida. Se dio parte a las autoridades a partir del 8 de agosto ya formalmente. Nos firman de recibido, vienen servicios educativos del estado de Chihuahua, mandan cuadrillas de Chihuahua para arreglarse, ya se instalaron dos bufas para canalizar la energía, más nada más es temporal, porque tiene que cambiarse totalmente el cableado de la escuela. Debido a sus malas condiciones, estamos afectando a los alumnos, hay calores extremos, ya se han presentado sangrados en los niños, enfermedades que se presentan debido a que no tenemos luz, para echar a andar los aires, para que los niños estén en un clima adecuado. Muchas gracias. Gracias.